Buenas tardes, días o noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo con el doctor Román Sánchez. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es especialista en investigación. Sus líneas de investigación, ya nos hablará él de lo que se dedica a investigar, pero lo importante en esta plática que quiero tener con todos ustedes es acerca de la investigación en sí. Es decir, él además de dedicarse a la investigación, imparte cursos y diplomados referentes a cómo debe de ser el proceso de investigación científica. constantemente está revisando, al igual que un servidor, los trabajos de los alumnos, ya sea de doctorado, maestría o licenciatura, que están realizando investigación. Y entonces el motivo de esta plática es encontrar o realizar una plática de tips, consejos de lo que normalmente encontramos como profesores o como tutores, problemas en los alumnos, dificultades, mitos de la investigación científica. En fin, le damos la bienvenida al doctor Román Sánchez. Hola Román, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. Siempre es un gusto platicar sobre todo con personas que están metidos también en la investigación, sobre todo porque sabe de los problemas que nosotros nos enfrentamos como docentes con respecto a los trabajos de investigación, ya sea para una materia e incluso para titularse desde la licenciatura, la maestría o el doctorado o incluso a arbitrajes que muchas veces tenemos, que por cierto me acaba de llegar un arbitraje del Politécnico Nacional de una revista indexada que allá pertenezco también a su caustro de árbitros, tienen dentro de sus revistas. Pero bien, muchas gracias. Sí, nada más que hay, con todo respeto, es Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. A veces se nos va pasando... ¿Qué fue lo que dije? Perdón, me equivoqué. ...de nombres, pero nada más se será... Perdón, me equivoqué. De... ¿Cómo se llama? De ciencias sociales. Lo de... ¿Cómo se llama? El famoso Vélez... Ay, perdón, me equivoqué. Bueno, es la cosa... Bueno, somos de la Benemérita. Perdón. No pasa nada, pero somos de la... Ok, doctor. Bueno, al fin de la de cuentas vamos a entrar de lleno en la materia alrededor de la investigación. La investigación es, es, a veces, un tanto cuanto para la gente, resulta misteriosa. Existen muchos mitos alrededor de la investigación. Un mito, por ejemplo, puede ser que la investigación es aburrida, o que es exclusiva, es exclusiva para gente de pipa y guante, o de bigote y bata, o tipo Sherlock Holmes, ¿no? Un detective privado. Pero, ¿qué le podrías decir a la gente acerca de esta... de estos pensamientos que pueda tener? ¿Sí me escuchas? Bueno, fíjate que no es una cuestión... Sí, sí estoy escuchando. Este... La cuestión no es que sea aburrida, va. Sí se ha tomado como aburrida, pero es lo mismo que sucede en las pedagogías. Por ejemplo, la pedagogía de la matemática, por ejemplo. Todo mundo le pone una serie de adjetivos, le pone una serie de cuestiones, de etiquetas, precisamente, que nos dicen que prácticamente la matemática, punto número uno, que es muy difícil. Punto número dos, que no sirve. Y entonces, la lógica de muchos, bueno, si es difícil y no sirve, pues para qué lo hago. Pero yo pregunto, incluso la transmisión que estamos teniendo ahorita, ¿qué sería si la base matemática no sería nada? Es decir, hablamos precisamente del código binario. El código binario en el cual está basado todas las cuestiones de la computación, pues no sería absolutamente nada. Entonces, tenemos una gran confusión y sobre todo, digamoslo así, un empirismo demasiado malévolo hacia la obtención del conocimiento. La investigación, precisamente, sí es un tanto, no difícil, yo creo que es un poco complicada, pero también hay que tenerle amor a la investigación. ¿Cómo nace el investigador? Las personas que nos hacemos muchas preguntas, desde por qué nos levantamos, por qué estamos, por qué vivimos, las preguntas milenarias, pues surgen desde niño para varios de nosotros, pero entonces vamos nosotros viendo hacia dónde y cómo queremos nosotros generar conocimiento. Y ese es otro de los puntos. Nosotros no solamente investigamos para la satisfacción de decir ya publicó un libro, sino que también lo que nosotros hacemos tiene que ser no solamente publicable, sino aplicable a la sociedad. Y esto es precisamente lo que muchos de los investigadores no entendemos. Es decir, si mis escritos van a tener una serie de candados que solamente van a permitir a los especialistas platicar sobre ello, e incluso muchas veces ni ellos mismos van a entrarle al asunto, pues habría que ver si lo que estoy haciendo sirve a la sociedad. Por ejemplo, uno de los libros, estos libros que tengo acá, precisamente mis últimos dos libros, para que estos 12 libros nacieran, pues precisamente tuve que dar más de 300 talleres, 300 talleres estrictamente de pedagogías del cuento, pedagogías del cuento para que los jóvenes escribieran, para que las personas se recargaran de ello, pero además tiene otra riqueza estos dos libros. Fueron traducidos en diferentes idiomas los cuentos que en un momento se mandaron. Es decir, tuvimos que no nada más hacerlo bilingüe, sobre todo para que los jóvenes se comiencen a interesar en otros idiomas y sobre todo para que las personas que están estudiando otros idiomas puedan verificar su propio desempeño. Pero para eso se hace investigación. Es decir, la investigación no es propia, es prácticamente una ventana hacia la sociedad porque yo quiero enseñar. Es decir, ¿qué cosas estoy teniendo yo o a qué logros estoy llegando? A veces en las cuestiones que le llaman las ciencias inexactas y las ciencias sociales muy inexactas por ese tipo de cosas, sin embargo, existen muchas interpretaciones, pero aquí existe otro punto. ¿Por qué solamente le damos crédito a los europeos? ¿Por qué solamente le damos crédito a los norteamericanos? Entonces nosotros pareciera que no pudiéramos desarrollar nuestras propias teorías, pareciera que nosotros entonces estamos vetados del conocimiento. Y no es así. Yo creo que la propia escuela mexicana tiene que refundarse y sobre todo tiene que ser más atrevida en estar buscando alternativas, pero sobre todo defender los postulados que nosotros mismos estamos generando. Y es ahí cuando vemos que efectivamente el oficio de la investigación entonces sí tiene un destino y tiene un fin. Ahora, con respecto a los jóvenes que están en sus propias instituciones, punto número uno, ¿qué tenemos que buscar? Si en un momento dado yo me estoy basando en algún teórico pasado, tengo que citarlo. Si en un momento dado estoy yo teniendo la interpretación de un teórico pasado, tengo que citarlo. Y eso no lo, eso significa y eso habla de el bagaje cultural que en un momento dado yo teniendo. Ahora existe una serie de plataformas, o Turnitin, que nos va a hablar sobre las versiones de originalidad en los textos, existiendo en las revistas indexadas un 20% de referencias, es decir, un 80% de originalidad. Existen unas revistas que netamente son de exploración y de investigación que solamente nos admiten ocho referencias bibliográficas y no permite tantas, es decir, tienes tú que buscar prácticamente a los clásicos y entonces tienes tú que estar exponiendo una serie de ideas nuevas. Las cuestiones de la investigación, no es difícil, es simplemente apasionarse en lo que está uno haciendo y estar netamente buscando el oficio del profesor investigador, ¿cuál es? Algunos me dicen, no, es que no vas a tomar un café con nosotros. Digo, sí, pero la vez pasada presenté un libro y esos libros hay que hacerlos y lleva tiempo. Es un trabajo netamente artesanal, se tiene que hacer a mano, se tienen que hacer muchas revisiones. Y es ahí cuando nosotros, en algunos de los casos, nuevamente vuelvo a repetir, la cuestión de la teoría del etiquetado, es decir, nosotros ponemos etiqueta a la gente, ponemos este tipo de cosas que prácticamente nos van a, nos van a desveritar lo que nosotros hacemos y precisamente algunos le llaman que son ratones de biblioteca. Punto número uno, hemos visto ratones en las bibliotecas. Sí, punto número dos, valdría ver que efectivamente un ratón sepa leer y escribir, y entonces valdría ver entonces las cuestiones de la personificación del propio ratón para que en un momento dado la persona que lo está diciendo, pues no tiene ninguna razón de ser por qué decirlo. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Precisamente aquí, si ustedes pudieran ver mi mesa de trabajo, está cubierta de libros. Está cubierta de libros, entre libros leídos, libros que se consultan y libros incluso sin leer. ¿Por qué? Porque ya uno va, va uno poniéndose su propia, su propio cronograma. ¿Qué cosa necesito? Ahorita desde hace, fíjate que desde hace tiempo, aproximadamente hace, ya aproximadamente como cuatro años comencé el estudio, precisamente del modernismo, estrictamente de Bauman, pero después de dos años de haberlo estudiado casi ya su obra completa, leo a Beuchot en la hermenéutica, ¿sí? Y entonces comienza a hacer una serie de descripciones con respecto a la lógica de la hermenéutica, y me doy cuenta que no es bueno tampoco estarse abocando tanto a un autor. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a ver precisamente esos errores. Es decir, un estudio de dos años que yo llevé, pues no se fueron a la basura, pero sí veo yo que en un momento dado sí son citables, son poco aplicables, pero además no por eso me desanimé, y al contrario, ahorita estoy haciendo todo un estudio con respecto a filosofía básica, filosofía griega, pues que estoy quizá, ni siquiera estoy redescubriendo, estoy analizando una serie de caminos y alternativas que nos presentan como innovadoras cuando Aristóteles mismo ya nos lo está presentando. Es decir, ese es el fin del investigador, estar todo el tiempo viendo, preguntándose, el cómo, cuándo, dónde, pero ¿para qué? ¿Para qué lo quiero? Y esto es lo que nosotros, y sobre todo los estudiantes deberían de verlo. Es decir, sí voy a estudiar Administración Pública, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Quiero ser un diputado? ¿Quiero ser un gobernador? ¿O en un momento dado quiero ser funcionario público? ¿O quiero ser un estudioso de los gobiernos? ¿Quiero ser un estudioso de la gestión pública? ¿Quiero ser un estudioso de las cuestiones sociales? ¿De cómo se eligen? ¿Por qué estamos así? Etcétera, etcétera. ¿O quiero ser un estudioso de la ciencia política, pero desde el punto de vista de lo electoral? Es decir, ¿cómo me veo? ¿Qué es lo que quiero? Y entonces ahí es cuando nosotros ya elegimos lo que queremos, y entonces nos rendimos en cuerpo y alma a un tema de investigación. ¿Y por qué? Precisamente porque a veces nosotros, y me sucede mucho con los asesorados de tesis, cuando me dicen, oiga, es que yo quería hacer mi tesis sobre transparencia, pero mi director de tesis me dijo que no, que no trabaja transparencia, que ahorita tengo que dedicarme a las cuestiones del análisis constitucional y estrictamente sobre las cuestiones de derecho procesal, pero desde un punto de vista de la administración pública. No me gusta, pero así me dijo mi director. Y ese es otro de los puntos. Siempre les he dicho, pues ustedes tienen que defender su tesis. Desde ahí se define la tesis. Nadie puede poner un modelo que ustedes no quieren porque no es su aspiración. La tesis, algunos siempre les he comentado, la tesis sobre todo de licenciatura. La tesis de licenciatura es el 80% de la vida de uno. ¿Y por qué? Por ejemplo, yo estudié economía y me gustó mucho la materia de formulación y evaluación de proyectos. ¿Por qué? Porque dije yo, oh, está rentable. Y además, tengo que ver el fenómeno económico, tengo que ver el fenómeno contable, pero además, tengo que ver el fenómeno de la proyección y sobre todo las cuestiones de emprender. Y sobre eso me fui. Dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y efectivamente, ahí fue cuando, y por eso hablo de la descripción de la vida, la familia por parte de mi mamá tiene panaderías, tiene hornos, y entonces me fui sobre la industria de la panificación en Puebla, de los años 70, en ese entonces, en los años 90, que hice el análisis, y precisamente, ¿quiénes fueron mis actores de investigación? ¿Quiénes fueron? Pues fueron mis tíos. A ellos los fui a ver y todos ellos tienen sus libretas en donde mostraron salarios, me mostraron los precios de la materia prima, e incluso algunos me hablaron sobre la cuestión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual prohibía la instalación de un negocio en tantos kilómetros, y entonces había una serie de restricciones precisamente por la protección que se tenía hacia la industria, la panificación, y entonces vimos que hubo, vaya, todo esto lo pude ver, pero ellos lo veían desde un punto de vista empírico, porque lo estaban viviendo, y hablo del empirismo desde el punto de vista de Kant. Ellos lo estaban viviendo y ellos lo estaban viendo. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Retomo yo toda esta información y precisamente me titulo de licenciado en Economía, y esto es el punto. Es decir, yo tengo que ver qué cosas estoy teniendo. Alguna vez tuve una asesorada de licenciatura en Administración de Empresas, y ella quería ver una cuestión de desarrollo humano, y me dice, oiga, yo quiero ver la cuestión de desarrollo humano, pero además tengo que ver la cuestión de las contrataciones, más que nada de las contrataciones, porque no se están haciendo bien. Dije, bueno, pues entonces tengo algunos amigos que tienen ese tipo de empresas, que tienen bolsas de trabajo, y para que los analices, ya la mandé para allá, hablé con algunos de ellos, y ya después de seis meses ella regresa, y me dice, ¿sabe qué? Es que ya me perdí. Digo, no, lo que pasa es que esa tesis no era de usted. Usted no tiene relación con esas personas, y precisamente desde el principio le dieron un desánimo con respecto a ello. Pero vamos a hacer una cosa, ¿a qué se dedica su papá? Su papá se dedica a, él es azulejero, él se dedica a poner azulejos en la Ciudad de México. Y le dije, entonces, vamos a analizar la industria de la construcción en inversiones pequeñas, hasta 30 mil pesos, pero vamos a ponerlo en dólares para que veamos que esto no se va a mover, y durante mucho tiempo, pues su tesis puede estar vigente. Entonces, ella planteó eso, fue con su papá, y prácticamente su papá era el que le daba toda la información con respecto a precios, con respecto a procesos, con respecto a contrataciones, e incluso dentro de lo que ella, en lo que ella estaba metida. Ella es de Moyotzingo, Puebla, ¿sí? Y ahí hay muchas personas que se dedican a la industria de la construcción, pero no trabajan en Puebla. Trabajan, la mayor parte, en la Ciudad de México, y siempre se desplazan incluso del cómo viven y todo ello. Y luego todavía ella hizo otra propuesta, hacer un análisis con respecto a el cómo vivían. Y entonces hizo una encuesta y se fue a entrevistar a sus tías para ver si les alcanzaba, si en un momento o dos se cumplían los días de pago. Una serie de cuestiones estrictamente sobre desarrollo comunitario. Eso ya fue extra de ella, pero la tesis estuvo exactamente en dos meses. En dos meses estuvo esa tesis. Después de que se estuvo, estuvimos persiguiendo. Pero, y entonces, ella estableció una tesis. Lo difícil fue buscar el tema de titulación, porque dondeaba que era la UNIDES, en ese entonces estaban siendo rectora cada rato y todo. Fue como un proceso como de un año, donde cambiaron como cinco veces al titular, y nadie se titulaba y tuve que hablar e intervenir para ver qué pasaba ahí. Una cosa es que cambien a los rectores y otra cosa es el proceso de titulación que yo vivo. En fin, el ser amante de las letras, pero sobre todo el ser amante de la investigación, implica despertar y pensar en tu tema de investigación. Dos, desayunar con tu tema de investigación. Tres, comer con el tema de investigación. Pasar el día con el tema de investigación. Quizá no esté uno consultando el libro, pero todo el tiempo está uno pensando, ¿y ahora cómo le hago? Es decir, tengo un marco teórico. Ya mi asesor me dijo que tengo que irme con los clásicos, pero ¿cuáles son los clásicos? Es decir, los clásicos del derecho, los clásicos de la administración. Pero también me enfrento a otra cosa. Si bien Carlos Marx alguna vez señaló dentro de sus escritos, los filósofos han interpretado al mundo de distintas maneras cuando de lo que se trata es transformar, el fin de la cita. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Es decir, voy a hacer un trabajo de investigación teórico, voy a hacer un trabajo de investigación práctico, y aquí vienen las dos disyutivas que siempre he criticado de varias universidades. Las cuestiones de trabajo cuantitativo o cualitativo, que algunos dicen, no, es que no se pueden hacer las dos, digo, caray, no me digan. Entonces, un ingeniero, pues simplemente va a construir en las nubes, porque son números aplicados a una realidad, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros incluso comenzamos a ver las cuestiones de las metodologías de la investigación y las técnicas de la investigación. Es decir, ¿yo qué técnica voy a ocupar? ¿Cuantitativa o cualitativa? Y después de ahí me voy con las metodologías de la investigación. Es decir, ¿qué voy a ocupar? ¿Un actor involucrado? ¿Voy a ocupar un análisis netamente como observador? ¿Simplemente lo voy a hacer? ¿Voy a hacer un análisis mixto? ¿Voy a hacer un análisis híbrido? ¿Voy a ver investigación documental? ¿Luego en relación? Y ahí viene el otro problema. Y es cuando se pierden también en las investigaciones. Toda investigación tiene que partir de una hipótesis. Algunos me dicen, no, es que el profesor ya me dijo que la hipótesis está mal. Digo, bueno, dime en qué está mal, para que la podamos corregir. Es que no me dijo, es que no sabe tampoco. Es decir, es un planteamiento, vamos a ponerlo así, es una opción simplemente, que puede ser positiva o negativa, el cual vamos a comprobar y el cual entonces va a quedar como verdad o falso o simplemente dentro. Por ejemplo, yo en mi tesis que hice, al final niego mi hipótesis. Yo pensaba que efectivamente la banca de desarrollo me iba a ayudar a poner mi panadería. Y resulta que no. Cuando mi hipótesis no puede ser comprobada, doctor, ¿quieres decir que mi trabajo estuvo mal? No, el trabajo está bien. ¿Por qué? Porque entonces yo le estoy diciendo a los demás, miren, yo ya estudié esto y no es por acá. Entonces yo ya, no, no desperdicen el tiempo. Si la hipótesis a la hora que yo la compruebo dice, está mal mi, vaya, está, es errónea mi hipótesis, eso también. Digamos ahorita, vamos a ponerle el caso del coronavirus. ¿A poco ustedes creen que los biólogos, pues ellos están sacando distintas hipótesis con respecto a los distintos compuestos que ellos están analizando? Y están encontrando demasiados errores. Prueba, error, prueba, error. Así están haciendo. Y hay tantos errores que precisamente de ahí están abriendo los nuevos caminos con respecto a encontrar una vacuna. Ahorita que ya más o menos se tiende, bueno, ahora viene la etapa de comprobación y luego en la etapa de comprobación y es a lo que más le tienen, digamos, le tienen más respeto. ¿Por qué? Porque uno son vidas de personas y punto número dos, hay que ver las reacciones secundarias. ¿Sí? Es decir, pues sí, está ya el coronavirus, pero a ver, ¿qué reacciones secundarias? Es decir, quizá digamos, yo Román me la prueban conmigo, pero quizá, digamos, yo Román Sánchez, que tengo 20 años, pues digo, soy nacionalista y voy a que me la prueben, pero quizá en tres años vemos que esa, bueno, no en tres años, vamos a ponerle que en seis meses comprueban a la hora que voy a analizarme y todo que quedé estéril. O sea, son cosas que en un momento dado ellos tienen que ver o me causó un daño cerebral. No lo sé, ¿sí? Pero ellos regularmente así lo hacen. Alguna vez me comentaba un neurocirujano me decía los mapas mentales y no estamos hablando de los mapas mentales de Tony Bussan sino los mapas del cerebro los mapas del cerebro que nos usamos pues fueron sacados por alemanes pero fueron los alemanes que en un momento dado estaban metidos en las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial y ocupaban a los judíos como personas de análisis y entonces le quitaban la tapa y le aplicaban digamos una corriente eléctrica y la persona comenzaba a tartamudear ¡Ah! Esto tiene que ver con el modo de hablar bueno, no el modo de hablar el habla pues le aplicaban en otro lado la persona quedaba ciega ¡Ah! Mira, tiene que ver entonces sí son cuestiones netamente inhumanas pero me dice ¿esto se aplicó? y hubo muchos avances con respecto a ello entonces ahorita precisamente viene un tiempo de comprobación pero fíjate nada más y aquí me parece bien interesante y ya los investigadores ya están bien fértiles sobre todo los que alguna vez criticó Mario Vargas Llosa en el 50 aniversario de la revista Vuelta cuando él comenta que habla precisamente de la dictadura perfecta pero dice sí pero también tenemos acómplices y quienes son precisamente son los intelectuales porque los intelectuales tienen un compromiso con la sociedad sacar ideas nuevas para nuevos gobiernos y en esto pues también le molesto a don Octavio Paz porque prácticamente pues estaba diciendo que él no estaba haciendo una una literatura que emancipara al mexicano estaba simplemente siendo cómplice por las cuestiones de la escritura porque el que escribe el escribidor el escriba pues tiene también ese compromiso cual la medición social y sobre todo que sea una persona que motive a las nuevas generaciones a no tener esos tipos de gobiernos si nosotros analizamos desde distintos en distintos escenarios de preguerra hubo algún escritor y desde el punto de vista quizá nos vayamos con este Antonio Gramsci estrictamente recordémonos los intelectuales orgánicos y los inorgánicos es decir cada grupo de poder siempre tiene sus intelectuales pero habrá que ver si los intelectuales en un momento dado reconocidos nos están ayudando a avanzar o simplemente regresamos a marcha simplemente están interpretando al mundo y no están buscando transformarlo entonces ahí es donde nosotros necesitamos reflexionar yo este que voy a hacer mi tesis en realidad ¿qué quiero hacer? a ver mi familia se dedica son pescadores y yo he visto que mi familia tiene este tipo de problemas con respecto a la pesca entonces yo me voy a graduar de administración de empresas necesito analizar banca necesito analizar ¿qué? necesito analizar el proceso y aquí viene otra cosa que le tiene mucho miedo a la academia mexicana que en otros lados ya sucede es decir la tesis multidisciplinaria ¿por qué no yo que voy a estudiar administración de empresas con un ingeniero estrictamente industrial podamos digamos entre los dos nuestra empresa y fíjate que fue un planteamiento que nos hizo un maestro hace 25 años que había ido a una exposición de uno de sus este de uno de sus parientes y en la facultad de matemáticas y él este él hizo una un chip me dice pero es un chip dice gigante dice que no podía haberse asociado con un matemático para hacer un chip grande dice era un chip gigantesco pero ese fue el principio que hizo ¿por qué? porque ese chip repetía órdenes dice pero era una cosa verdaderamente enorme algunos nos hizo gracia sin embargo yo me quedé preocupado ¿por qué? porque no estamos teniendo una no estamos teniendo una academia que nos impulse a hacer cuestiones multidisciplinarias por ejemplo te voy a comentar que estoy como profesor invitado en el instituto politécnico nacional en la carrera de biotecnología ¿qué hace un economista en biotecnología? muy simple simplemente les doy una serie de clases donde les enseño la formulación y evaluación de proyectos pero no soy tan exigente porque no es la rama de tiempo pero sí he sido la persona que los ha llevado precisamente al banco a ver cuánto cuesta su proyecto y cuánto cuesta ¿por qué? porque todo siempre lo mismo que siempre me dicen es que ahí deberían de ser un proyecto productivo ¿sí? ya sabes tú que eso tiene una tasa de interés es que tienes que ir con el gobierno y ya sabes políticas que en un momento sigue el gobierno para otorgar proyectos que básicamente tiene una serie de prerrogativas políticas más que productivas es decir necesitaríamos nosotros verificar qué hicieron los japoneses en los años 50 y sobre todo el ánimo de industrialización para que podamos hacerlo entonces yo quiero hacer mi tesis sobre la familia que son mi papá es pescador yo estoy en uno de los municipios de Veracruz o de Guerrero o de Oaxaca que tienen costa llego a la universidad y entonces ¿por qué no hacerlo? y entonces aquí viene el punto ¿me identifico yo con el problema o no me identifico? o mi director de tesis me dice no porque no soy especialista en el tema perdón ¿querías preguntar algo? Sí en ese sentido cuando uno escoge un tema que es lo primero tener un tema a veces se me está trabando el audio a veces alguien como investigador no sé si ya se escuché a veces alguien como investigador tiene problemas para hacer el planteamiento del problema ahora sí que redundando ¿cuáles son los errores más frecuentes que tú como investigador y tutor de tesis encuentras a la hora de que un estudiante te hace el planteamiento de un problema ¿qué errores frecuentes puedes encontrar en el planteamiento del problema de una investigación? ok ya tienes tu hipótesis vuelvo a repetirlos estos este el muchacho este que tiene su familia que es este son pescadores él agarra y saca su marco teórico ya le autorizaron y dijo el directo y entonces ¿qué va a plantear? y viene la hipótesis el financiamiento por medio de la banca de desarrollo permitirá a los pobladores de de casitas si este no me acordita que el el nombre del municipio pero es en Veracruz este esta se me fue el nombre Nautla Nautla ¿sí Nautla? ok este ellos encontrarán desarrollo en el oficio del vaya en el oficio de pescador vamos a ponerla ¿sí? y ya lo tenemos ya tenemos ahí prácticamente nuestra hipótesis ya tenemos nosotros que vamos a hacer banca de desarrollo vamos a analizar precisamente a los pescadores pero además vamos a analizar qué tipo de sociedad mercantil en un momento dado ellos pueden hacer para que exista certeza jurídica certeza económica certeza administrativa pero además certeza laboral y entonces ahí cuando ya vimos todo eso entonces sí vamos a vamos a buscar el planteamiento del problema es decir ¿por qué es importante mi investigación? ah es muy importante mi investigación porque tenemos nosotros a 500 pescadores de los cuales dependen 3 mil personas y por eso es importante y además así como ellos están viviendo en Veracruz sucede que hay 20 comunidades del otro lado en Guerrero y en Oaxaca que tienen las condiciones similares ¿sí? pero no voy a ir allá voy a tomar el piloto de este lado para ver cómo responde la banca comercial y cómo responde la banca de desarrollo y entonces ya tengo yo mi planteamiento del problema ya tengo un gran problema si yo soy administrador de empresas tengo que ver cuestiones de organización sociedades mercantiles ver la producción ver cuál es la producción que tienen mensual cuáles son los precios y cuáles son los costos y entonces ya tengo yo prácticamente todo un tema de investigación que lo puedo hacer y lo puedo hacer digamos desde ese punto de vista quizá mi papá es trabajador de una combi pero él no es dueño de esa combi entonces ¿qué sucede en Puebla? porque hay piratería y entonces comienzo yo a analizar y veo yo que precisamente la Secretaría de Comunicaciones tiene el monopolio de restringir o ampliar estos permisos sin embargo entonces voy a comenzar a analizar las cuestiones incluso de corrupción ¿por qué? porque mi papá pasa por el perifero periférico y cada vez que paso yo por el periférico veo yo carros blancos que están que no están autorizados pero ¿por qué está la patrulla de tránsito? ¿por qué está ahí el inspector de la SCT y no lo sancionan? y entonces comienzo yo a revisar las cuestiones de el número de transportistas del por qué está así y hay otro caso que digamos hace tiempo lo analizamos cuando era yo consejero ciudadano de transparencia con la funcionaria de en ese entonces que era de desarrollo urbano resulta que hasta el día de hoy no se ha regularizado digamos este ¿cómo se llama? el ruta con el transporte público que en un momento dado quitaron de estas avenidas por eso vemos los verdes y por eso vemos a los rápidos que se van por una calle o por otra porque todavía no se ha entregado los análisis de factibilidad y menos aún se han establecido nuevamente las rutas de estas ya de estas concesiones que en un momento dado están y la funcionaria nos lo dijo y de hecho hay una hay una grabación ahí que tiene la ¿cómo se llama? la coordinación general de transparencia del ayuntamiento de Puebla y así pasó digamos durante el final del periodo de Moreno Valle el inicio toda la administración que tuvo en un momento dado Gali y el inicio que tuvo Marta Erika Alonso y posteriormente el gobernador sustituto ahorita con el que está nuevamente no se ha realizado nada de eso y ahora yo cuando estoy haciendo mi tesis y luego oh sorpresa yo estoy estudiando administración de empresas quiero ver las cuestiones de transporte público me estoy especializando veo yo que hay una ingeniería de transporte pero el titular de transporte público es un profesor que no está metido ahí e incluso fue tesorero del CENTE y de quién fue es muy cercano a el Master Gordillo digo oh algo está pasando ahí y entonces comienzo yo a ver las cuestiones del gobierno y ya está todo todo un planteamiento del problema en donde yo simplemente planteé que este que por medio de un crédito mi papá consiga una combi pero además este crédito le pague el permiso y nosotros o las familias similares podamos salir adelante o podemos salir adelante y aquí también hay otra cosa regularmente cuando hacemos investigación hay que hacerlo en tercera persona a pesar de que hablemos de nuestro propio problema y entonces es cuando nosotros podemos establecer otro tipo de canales de investigación y ya plantear el problema es simple cuando nosotros nos identificamos con el problema si en un momento dado yo no estoy identificado y yo exista no pude defender ante el el secretario académico mi tema de tesis pues ya estoy en problemas ¿por qué? porque me van a meter un tema de tesis que no me identifico con él y van a pasar dos años y no me voy a titular ¿sí? si en un momento dado yo mis papás son contadores y insistieron y a mí me gusta y lo vi y soy este vaya y me estudié contaduría entonces yo le voy a preguntar y vaya y ya estoy metido en el despacho y ya veo los problemas que hay en la contabilidad bueno por supuesto que en el despacho pues se van a sacar precisamente todos los toda la base toda la base práctica de lo que en sí yo voy a estar este diciendo por ejemplo ahorita acabo de tener un examen profesional apenas precisamente de la facultad de contaduría en donde en donde se analizó las cuestiones de la ley antilavado pero el postulante a eso se dedica es decir ya es una tesis de maestría y eso es lo que ya en posgrado también tenemos que ver es decir en qué soy experto en qué he trabajado y cómo no me va a costar trabajo bajar información aquí hay varias cosas es decir que es una tesis de licenciatura regularmente la tesis de licenciatura son planteamientos teóricos vuelvo a repetirlo para los que nos están escuchando de la universidad la tesis de licenciatura son planteamientos teóricos porque no pueden ser prácticos porque tenemos muy poca experiencia en el campo laboral cuánto pueden tener en el campo laboral tres años entonces no pueden ser ah y luego todavía no este no soy el experto si fuera yo el experto sería yo el jefe cuando ya salimos de la licenciatura nuestra condición laboral cambia y entonces si yo me meto una maestría voy a hacer simplemente el análisis de lo que he vivido pero ya como profesional y entonces viene algo que se le se le llama advertencia metodológica yo voy a voy a hacer un planteamiento con respecto a el tema de contralorías pero porque yo ya trabajé en una contraloría y sé que existen estos problemas voy a analizar su marco jurídico el marco este el el marco administrativo y además lo voy a revisar en tres municipios porque ya trabajé yo en contraloría estatal y sé cómo están las contralorías municipales y entonces ya nosotros tenemos más un bagaje de este de conocimientos que me permiten a mí hacer ya no una tesis teórica sino una tesis práctica y hago yo el planteamiento de cómo están las contralorías municipales con respecto a los marcos jurídicos y en un momento dado cómo funciona por ejemplo en Ixtacamaxitlán Puebla y entonces la ley me dice que tiene que ser profesionista y veo yo en el ayuntamiento de Puebla comienzo a analizar así es profesionista y comienzo a analizar entonces a todos los funcionarios de acuerdo a la ley orgánica la ley orgánica municipal la ley orgánica municipal la cual señala también la escolaridad que deben de tener todos los titulares y comienzo a analizar y me comienzo a meter precisamente al registro federal de profesiones de la SEP y entonces comienzo a meter los nombres completos y verifico si todos ellos tienen una licenciatura en qué y entonces nos damos cuenta estoy teorizando nos damos cuenta que este 30% no tiene profesión y entonces tiene un está cayendo y está incurriendo en un delito y aquí viene la pregunta ¿dónde está el Congreso del Estado y por qué no lo hace? y estoy analizando contralorías y entonces dentro de mi tesis ya lo comienzo a hacer pero aquí estamos hablando y el planteamiento de una tesis prácticamente de maestría que lo puede hacer uno de licenciatura por supuesto y puede llegar a ese nivel de profundidad claro que sí y es más hasta sería mención norífica porque regularmente no tienen esta profundidad porque lo vuelvo a repetir son teóricas cuando llegamos a un doctorado ¿qué presentamos? no nada más presentamos las cuestiones filosóficas no nada más mostramos el cómo está sino les digo yo que la tesis pues tiene que ser atrevida y tienen que ya en una cuestión de un doctorado pues prácticamente ya tienen que ver una reforma a la ley o tienen que ver una reforma administrativa o tiene que haber una propuesta en concreto hacia dónde y tienen que decidir miren si esto no se hace las cosas van a continuar así o se van a degradar de tal forma si esto se hace esto pudiera ir hacia tales lugares por ejemplo yo mi tesis de doctorado la hice con respecto a la participación ciudadana para la elección de controlores municipales pero vuelvo a repetirles esto es de experiencias a mí me tocó ser controlador municipal en alguna en alguna parte de mi vida y entonces precisamente por eso existe todo ese conocimiento hice el planteamiento me metí a las cuestiones de cómo se maneja una elección y todo y también saqué una serie de artículos científicos posteriormente a la presentación de mi tesis y se vale hacer eso pues sí se vale porque yo fui el autor no fue la copia y pegar de mi tesis no hice todavía una serie de comparaciones revisé todavía más marcos jurídicos y todo y se publicó en diversos artículos científicos y ese es el otro punto ya cuando nosotros estamos en doctorado en maestría bueno me dices bueno sí estás este diciéndome que así lo planteas pero qué sucede con un artículo científico este todavía tiene que ser más atrevido y tiene que mostrar distintas alternativas de solución y repito desde problemas reales y ese es el punto que regularmente a todos les es atractivo si yo simplemente analizo una cuestión de moneda pues sí va a quedar ahí quién no va a leer los que estén metidos dentro de las casas de moneda y eso quizá pero si yo analizo las cuestiones de monedas y estrictamente cómo nos están pagando con respecto vaya ni siquiera hace falta ver el bitcoin hace falta simplemente revisar que nosotros tenemos un pago cibernético es decir ya tenemos un pago virtual valdría que ver los costos este financieros que en un momento dado esto deviene pero también los en realidad los bancos tienen de manera virtual o de manera real los montos que nosotros estamos teniendo como pagos y ya ha habido una serie de debates que podría ser digamos la presentación de una tesis estrictamente tanto de administración de empresas como de contabilidad o de economía misma pero vuelvo a repetirles ya nosotros pues somos hombres en mi caso tengo 45 años ya hemos vivido hemos estado enfrentados a todo ello y ya nos permite hacer una construcción entonces los mitos alrededor de la investigación cuáles son el mito es estrictamente es difícil no, no es difícil es así como hacer una casa empezamos como bueno, yo en mi caso tenía yo 15 años y mi papá tomando en cuenta las enseñanzas pues me mandó de ayudarte de albañil para que supiera yo que cuesta trabajo ganar el dinero entonces las cuestiones de investigación es lo mismo yo tengo que acercarme a un investigador y no se trata de que yo esté cargando los libros del investigador se trata de que comience yo a meter en los marcos teóricos estrictamente de los clásicos de las nuevas corrientes y comience yo a escribir por ejemplo hay algunos alumnos que de repente me dicen oiga profe es que yo quiero escribir ah sí, perfecto y los he mandado a algunos diarios para que comiencen a teorizar y algunos han mantenido sus columnas otros ya no pero ese es otro ese es otro punto la investigación el mito de la investigación primero es que es difícil no, no es difícil la albañilería es difícil sin embargo ya cuando eres maestro alguna vez un maestro que tuve de herrería el maestro tenía sus manos muy lisitas así pero perfectamente cuidadas y alguna vez me dijo cuando ya sabes trabajar sabes exactamente que no tienes que hacer grandes esfuerzos para doblar los aceros y efectivamente él lo hacía de una manera que parecía muy fácil y le decía a uno cómo golpear prácticamente aquí desde el punto de vista del taylorismo en tiempos y movimientos pues él ya sabía muy bien cómo hacerlo entonces ahí aprendí todo esto y eso se me quedó muy bien planteado si en un momento dado ustedes están haciendo una investigación con alguien que no ha hecho investigación les va a dar de leer de todo y después se van a generar van a ser ustedes unos intelectuales muy dispersos lo mismo van a hablar de ingeniería como van a hablar de filosofía por supuesto que hay que saber de distintas ramas pero cuando nosotros nos dejamos estrictamente por ejemplo yo que mi tema es transparencia participación ciudadana y rendición de cuentas pues no me salgo de ahí no me salgo de ahí porque hay mucho que investigar hay mucho que explorar tanto así que ahorita después de llegarme con la desilusión de los gobiernos dije ah bueno es que la persona que está allá en el gobierno ya recibió una educación entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que buscar de dónde salen todas esas ideas y entonces es cuando tuve que comenzar a ver a Piaget tuve que comenzar a ver a los psicólogos tuve que comenzar a ver las sociologías y entonces tuve que comenzar a ver cómo se hace precisamente la obtención de conocimiento y entonces por eso es que precisamente los dos libros que puse acá pues precisamente son dedicados para niños y jóvenes cada semana yo publico un artículo de 350 palabras en las cuales hago yo una reflexión en un cuento pero estos cuentos están tienen varios autores atrás es decir que me han hecho reflexionar y sobre todo que me permiten a mí ver incluso explorar cuál es el desinterés del propio conocimiento entonces ese es uno de los mitos prácticamente y número dos también dentro de los mitos el profesor lo sabe todo no el profesor no lo sabe todo tanto así que yo me he encontrado profesores que ni siquiera saben hacer un planteamiento de una hipótesis y sobre todo sacarla por variables y luego estructurarla y sobre todo ver si en un momento dado es una variable potencial o no se habría que limitarla o acotarla más por ejemplo eso pues hay que sacarlo ya desde ya desde un punto de vista y yéndonos precisamente a la la cuestión de la conformación de conocimiento que nos plantea Kant hay que delimitarla todavía más pero ya no se delimita en la hipótesis ya se delimita en el planteamiento del problema pero eso sí tiene que ir muy de la mano con el profesor que los esté este guiando sobre todo ¿cómo se pueden generar ideas para un proyecto de investigación? esto me parece genial esa pregunta ¿sabes por qué? porque yo he tenido problemas en la generación de conocimiento desde licenciatura hasta doctorado es decir les digo yo a ver ¿sobre qué quieres tú este hablar? y entonces me dicen pues yo quiero hablar sobre este partidos políticos y cuáles son tus preguntas de investigación y ya me vienen con unas preguntas de investigación enormes digo a ver ¿y dónde está la pregunta de investigación? ¿y qué es un partido político? ¿de dónde surge un partido político? ¿qué es un partido político en México? ¿qué es un partido político en Europa? y hacer una comparativa y nosotros tenemos que ver incluso desde el punto de vista del deshacer conceptualmente el propio la propia el propio vocablo desde el punto de vista ya de la hermenéntica incluso de la lingüística ver cuál fue la necesidad de la construcción de este mismo concepto no no quién lo inventó sino qué concepción tiene punto número uno la ciencia política punto número dos los abogados punto número tres y el más importante la sociedad y solamente estamos hablando del partido político no me estoy viendo ya el partido político X, Y o el uno, dos, tres no estoy simplemente viendo la cuestión del partido político y con esto ¿a qué voy? a que nosotros como investigadores tenemos que desarrollar el sentido de la pregunta y estamos precisamente parafraseando a la duda metódica que se plantea es decir ¿qué es un partido político? y en un momento dado sirve un partido político ¿hacia dónde va un partido político? ¿sí? de René Descartes entonces estamos precisamente con la duda metódica y sobre todo ¿qué pregunto? ¿para qué pregunto? y sobre todo ¿hacia dónde voy con mis preguntas? y ese es el punto muchas veces le digo yo miren vámonos con la pregunta primaria piensen ¿qué es un elefante azul? y ustedes ya lo construyeron en su cabeza y luego les digo a todos ahora ese elefante azul huele a chicle ahora a partir de este momento cada vez que vean un elefante se van a acordar del elefante azul cada vez que ustedes volan un chicle se van a acordar del elefante azul pero ¿qué fue? ahí les digo desde este momento yo los he hipnotizado porque he planteado un concepto en su cabeza y esa es precisamente la generación del conocimiento nosotros necesitamos preguntarnos y sobre todo de interés y más que interés también el preguntarnos ¿qué sucedería si? les digo yo si en un momento dado ustedes incluso leen ciencia ficción podrán este saberlo alguna vez en los años 60 apareció y es un ejemplo que siempre pongo porque me parece el más adecuado el hombre con cola ¿qué pasaría si en un momento dado el hombre tuviera cola? para empezar ¿cómo caminaríamos? punto número dos los novios ¿cómo andarían? ¿andarían de la cola o andarían de la mano? ahora ¿cómo sería la cola de un hombre y la cola de una mujer? ¿sería como la de gato toda esponjosa? ahora ¿en realidad sería digamos un anillo de compromisos en este dedo o quizás se tenga que hacer un anillo de compromiso en la cola? ¿sí? ahora habría un médico para colas la ley federal del trabajo tendría un apartado para colas y en un momento yo soy obrero y de repente una máquina me voy a echar la cola ¿cuál serían digamos las cuestiones de cotización con respecto a que debe de tomar el IMSS con respecto a el mochado de mi cola? ahora si no tuviera yo cola entonces ahora ¿cómo voy a caminar? el propio piropráctico tendría que tener todo un semestre o varios semestres analizando cómo destuarse una cola y siempre les digo y ahorita lo planteo acá los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda ni siquiera sería así serían los 20 poemas de amor una canción desesperada y una oda a la cola ¿sí? ¿por qué? porque prácticamente sería el pan nuestro de cada día de nosotros las bancas no serían así los propios este el propio metrobús por ejemplo o el metro pues tendrían ahí un tubo quizá si nuestra cola fuera como el del mono araña precisamente para que todos fuéramos colgados ahí oye fíjate que había el compadre si no me digas si íbamos en el metro y ahí estaba colgado a un ladito mío no me digas si y eso porque medio paró y medio me pegó y estábamos los dos de cabeza bien padre ahora serían así los lentes yo creo que tendría también un ganchito aquí abajo para que cada vez que nos colgamos con nuestra cola no se nos caigan los lentes entonces esa es imaginación despertar la imaginación en un investigador es fundamental no veo yo a un investigador que no que no se ría de un chiste no veo yo un investigador que no se ría incluso de de una fotografía chusca que le parezca chusca en ese momento y diga jajaja el gatito porque porque realmente el investigador y es aquí cuando viene otra cosa regularmente cuando nosotros sabemos más nos damos cuenta que sabemos menos del mundo y nos damos cuenta que tenemos que leer muchísimo más y ese es el compromiso del investigador siempre estar buscando y sobre todo yo encuentro que una persona que no sabe efectivamente llega a ser como la persona que no tiene dinero pero que busca aparentar tener mucho dinero es lo mismo en un investigador que regularmente rechaza a la gente que no quiere hablar de lo que sabe a pesar de que haya escrito mucho ¿por qué? porque regularmente un investigador tiene que ser la persona más humilde y sobre todo tiene que explicar las cosas de distintas formas para ser entendible en distintos escenarios yo incluso he dado distintas capacitaciones a campesinos a pescadores y todo ello y hay que hacerse entender yo mismo cada vez que voy a este me han pedido talleres de cuento voy precisamente a las primarias a dar taller de cuento y sobre todo imagínense nada más yo contando un cuento y todavía hacer caras y gestos y todo y que el niño se sienta a gusto conmigo pero sobre todo que me diga que me diga lo que quiero saber digamos cuando hice el primer libro que fue el índice de percepción de la corrupción en niños de 5 y 6 años ahí sí me tardé como dos meses en ver la metodología de cómo iba yo a sacar la información ¿qué hicimos? precisamente me fui con un cuento y en un con una cuenta cuentos ahí metimos las preguntas de investigación y entonces dice y estaba Coco el corrupto y esto hizo Coco el corrupto ¿verdad que eso no es bueno? no ¿verdad que es mala la corrupción? sí pero eran ya los niños los que estaban en un momento dado diciéndola y dice ¿y tú sabes que es corrupción en principio? no mira la corrupción es esto y esto y entonces en el cuento se le iba desarrollando y entonces cuando viene la pregunta mágica y entonces en tu casa ¿quién es corrupto? y varios niños levantaban las manos y mi papá mi papá sí mi hermano y todos emocionados y entonces nosotros como investigadores inmediatamente estábamos anotando cuál es la relación que tenían pero ese es el punto hasta donde nosotros estamos involucrados con la investigación que buscamos incluso distintas metodologías ¿por qué? ¿por qué no puedo llegar con un niño y con una tabla y ponerle a ver ¿es esto? ¿qué es esto? pues no el niño se va a cohibir y el niño simplemente no va a hablar y tiene razón nosotros tenemos que buscar condiciones netamente similares al mundo real para que las personas nos contesten lo que nosotros deseamos saber pero no necesariamente con simplemente respuestas esperadas ¿pica? ¿es bueno? pues sí es bueno ¿pica? ¿es malo? pues no es decir respuestas inducidas es lo que nosotros necesitamos ver y sobre todo plantearnos y en realidad cuando nosotros por ejemplo cuando vamos a obtener una licencia de para conducir nos dicen ahí la pantalla ¿es bueno conducir en estado de ebriedad? pues todo el mundo pone que no pero en realidad lo hacen habría que ver en una prueba si en realidad digamos o en un seguimiento si en realidad la gente lo hace o no es decir las cuestiones legales incluso las sabemos pero ¿cómo reaccionamos ante ello? ya sabemos nosotros que Puebla no se puede conducir por ejemplo la vía Triscayo a más de 80 kilómetros por hora pero ¿por qué siguen las infracciones? ¿sí? algunos dicen es que lleva ahí una urgencia de enfermedad y eso sí es muy grave cuando llegas con tu ¿cómo se llama? con tus talones ya de multas y les estás demostrando que tuviste que hacer eso y también y por eso se encuentran vamos a ponerle así gobiernos inhumanos que no responden a ello precisamente ¿por qué? porque también la investigación no ha llegado a esos puntos ¿cuáles puntos? una investigación netamente humana y que se identifique con los problemas comunes eso es lo que nosotros necesitamos ¿por qué? porque también luego me ha llegado tesis donde le dije es que voy a ver el discurso del diputado X con su similitud teórica de Sartori le digo yo neta tú sabes que ese ese diputado para empezar que estudió si sabías que no tiene primaria o si sabías que apenas terminó la secundaria o si sabías que es un estudioso de la ciencia política pero ¿cuál es el punto? el punto es que Sartori por ejemplo no tiene una similitud en un momento dado con la praxis política mexicana y aquí es cuando llegamos a una cuestión de discusión que alguna vez lo estuvimos platicando las cuestiones de los eurocentrismos que señala este CISEC por ejemplo nosotros aspiramos a ser como ellos pero los hemos puesto como ideal pero en realidad ese es el ideal que nosotros tenemos pues bueno habría que verlo pero y es cuando llega la decepción ¿sí? ¿por qué? porque entonces estamos planteando en el inicio de una tesis que a fuerza nosotros tenemos que seguir como los europeos y prácticamente hacer una cuestión netamente mexicana resultaría ser casi casi como el análisis de ¿cómo se llama? de esta ciencia de la etnocoreografía cuando alguna vez me mostraron oye mira vamos a ver los bailes y todo yo me quedé pensando obvio después de haber estudiado cuestiones de sociología y filosofía y todo le dije oye ya te diste cuenta que estos bailables que dices tú de la riqueza nacional en realidad están hablando de la esclavitud ideológica además de la esclavitud que vivieron los campesinos mexicanos me dicen no es que es la riqueza que tenemos no eso es el reflejo de la pobreza que nosotros hemos tenido y no hemos cambiado lleva este baile más o menos como 200 años y seguimos repitiendo el mismo modo de conducta en fin una serie de cosas y ya después escribí algo sobre ello pero bueno entonces no sé si quieras plantearme otra pregunta por favor ya me enamoré del micrófono muy interesante escucharte pero desgraciadamente el tiempo se va volando y en esta ocasión ya se nos fue el tiempo pero me quedo con algo que tú dijiste acerca del conocimiento y fue precisamente Sócrates el que mucha gente tiene la frase en la boca de que yo como sé que no sé nada pero no saben cómo fue que Sócrates llegó a esa conclusión y precisamente fue si tú pones todo el conocimiento todo el conocimiento que se ha generado y el que se va a generar en toda la historia de toda la humanidad lo condensas en una regla de este tamaño y lo comparas con lo que tú sabes te das cuenta que lo que tú sabes comparado con lo que no sabes es más o menos una relación así fue cuando Sócrates se dio cuenta de lo que sabía y de lo que no sabía fue la conclusión que llegó yo solo sé que no sé nada pero un gran paso de la ignorancia es saber que no sabes entonces no es lo mismo no saber que no sabes que estar consciente que no sabes y eso es una ventaja que tienen los investigadores no lo crees mi querido Román en fin así es de hecho mira las cuestiones de la investigación muy rápido en un minuto entre más leemos menos sabemos y entre más leemos somos más cuidadosos cuando nos piden precisamente una charla por eso ahorita simplemente partir de cuestiones vivenciales que todavía es más fácil ¿por qué? porque no nada más ya lo estudié sino ya lo viví en eso me basé para nuestra charla y la charla que te agradezco infinitamente así es muchas gracias y como decía Sor Juana yo estudio no para saber más sino para dejar de saber menos ¿no? muchas muchas gracias Román un abrazo y a todos los que tuvieron la amabilidad de escucharnos también muchas gracias y pues te mando un abrazo Román espero que se repite en otra ocasión muchas gracias hay que cuidarnos todos